Mira, dime el alfa, lo intocable, lo iluminati, real hasta la muerte, oíte, bebé. Acuero conmigo pa' que te haga millonario. Acuero conmigo pa' que te haga millonario. Real hasta la muerte, oíte, cabrón. Acuero conmigo pa' que te haga millonario. Acuero conmigo pa' que te haga millonario. Con silenciador. Con silenciador, cojones, cabrón, mi lopeta de fuleta. Pa' que yo confirma con JC, si en mi país yo soy JC. Todo lo que yo pido, todo el mundo dice que sí. Es un extraterrestre que está dando cotorra. No me tires ventaja, que sobo pa' que corras. Ríete con los dientes hechos pa' la foto. Regalando puertos como que me saquen lotos. Tengo el cuello full de hielo como una nevera. Diamante de los buenos halas, la mujer es buena. Tú tienes cotorra, pero yo animal exótico. Igual es que en mi carro que toditos son exóticos Va a seguir con tu bla 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 Mi casa es de chirrón y la tuya es de empañeta Acordo conmigo pa' que te haga millonario 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 Con silenciador Con silenciador Con silenciador Voy a firmar con la zona y mis zapatos los Boutini 1247 los Banani con los Mini La experta es un suicida rojo Diablo Lamborghini Pero me clava tu puti y la busqué en el Pagani Y tocarle vendiendo caples Y el acapito y son inseparables Yo tengo cuatro rutis y me clava tu puti Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Acordo conmigo pa' que te haga millonario Yo le meto el bich y lo siento hasta los horarios Yo tengo una pelea y ahora yo soy bichonario Mi pelea es una cruz y yo también que estoy calvario Acordo conmigo pa' que te haga millonario 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 Con silenciador Con silenciador Con silenciador Con silenciador Llévate del número uno, el que nació pa' tener dos pesos se encuentra atrás y se le pierde uno, el animal, el sicario, agarró conmigo pa' que te hagas millonario, llévate de Mickey, Mouse, Anuel, el alfa, la para, la planta, la tabia, abierta, despegada, lleva a cabo aquel pozo, subiendo los kilos desde Real hasta Puerto Rico y desde Puerto Rico hasta los Estados Unidos, jaja, marajime Mambo King, marajime Luyan, marajime K, marajime Fravi.